Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos pudo ser sostenida su soledad. Motecusoma fue advertido en uno de los llamados presagios funestos del destino que le esperaba a su ciudad. Destrucción, incendios, guerra en sus barrios, y finalmente ser tomada por hombres extraños montados en enormes venados, que acabarían con las flores, con los cantos de sus antepasados. Imágenes aterradoras mostradas por un hombre alcoholizado, el dios Tezcatlipoca, cuya última broma macabra en su tierra sería sentenciar a sus hijos e iniciar el silencio de los dioses. La Triple Alianza simplemente se fue desmoronando. Texcoco, por ejemplo, ya al final huyeron los aliados de Motecusoma porque la mayoría de la población no puso resistencia, por ejemplo. Chalcas y Xochimilcas aprovecharon para traicionar a los tenoshkas cuando pudieron, claro, con bases porque los tenoshkas los habían explotado y masacrado más de una vez, no eran que fueran sus cuates, ni cosa por el estilo. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales, restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo, vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de Dioses Acompañados por cientos de Tlaxcaltecas y otros pueblos, los españoles destruirían Cholula, centro ceremonial dedicado a Quetzalcóatl, para sembrar el terror entre los pobladores del valle, quienes asombrados verían a los extraños atravesar sin dificultades cada reino, desde Cuitláhuac o Itláhuac, pasando por Iztapalapa y su enorme calzada para tener de frente al hombre más poderoso de Mesoamérica, Motecusoma, un 8 de noviembre de 1519. Cortés sigue normas de la guerra europea. El tomar prisioneros para negociaciones futuras o evitar ataques o futuros aliados es una cosa muy generalizada en el mundo europeo y también en el mundo musulmán. Cortés, recordemos, es un personaje que está de ilegal, es un conquistador fuera de la ley porque no tenía autorización para ello y se tiene que aventar porque si no lo meten al tambo. Entonces o sigue a la cárcel y sigue. Sin embargo, en Cuba, Velázquez, que era su jefe, va a mandar a Panfilo de Narváez a apresarlo. Sale y deja en Tenochtitlan, en la guardiación de Tenochtitlan, a Pedro de Alvarado, un personaje verdaderamente sanguinario, un personaje con elementos muy, muy terribles. Los indígenas, muy curiosamente los nahuas del centro de México y los mayas de Guatemala le señalan un fenómeno similar. Le señalan que tiene el corazón trastocado, que tiene el corazón malvado. Es muy interesante que en ámbitos muy distintos se señale lo mismo. Recordemos que en esta América el corazón es el centro de conciencia. Le van a decir, y yo lo trago el hilo, que es lo que se le dice en las crónicas nahuas, que tiene el corazón malvado. Es una cosa que se le aplicaba a los dementes. El propio Alvarado recibió el nombre de Tonatiuh, el dios Sol, debido al color de su largo cabello. Durante su mando llegaría la fiesta dedicada al Tezcatlipoca Negro y la frágil paz se vería fracturada. Pensó que en cualquier momento se le iban a ir a las barbas que lo iban a matar. Hay una polémica entre los investigadores si realmente se estaba fraguando esa rebelión o no se estaba fraguando. Aprovechó una fiesta, la fiesta de Toshcatl, en Templo Mayor, donde se reunían buena parte de los hijos de los grandes señores a celebrar la fiesta en honor de los dioses. Y ahí los emboscó y los asesinó. Pues así las cosas mientras se está gozando de la fiesta. Ya es el baile, ya es el canto. En ese preciso momento, los españoles toman la determinación de matar. Al momento todos acuchillan, con las espadas los hieren. Algunos les acometieron por detrás. Inmediatamente cayeron por tierra dispersa a sus entrañas. Ahora la visión que propone Michel Graulich y también otros especialistas es que en realidad, por ejemplo, la famosa matanza de Cholula o la famosa matanza de Toshcatl en el Templo Mayor, en realidad no fueron esas masacres gratuitos que hicieron los españoles, sino que fueron realmente intentos de los mexicas o en Cholula, pues de los choluitecas, pero apoyado con los mexicas, de deshacerse de los españoles en un contexto que para ellos era favorable. Y lo que contaba Pedro de Alvarado a Cortés, era que por libertar los mexicanos a Montezuma y porque Huichilobo se lo mandó, porque pusimos en su casa la imagen de Nuestra Señora la Virgen, respondió que sabía muy ciertamente que en acabando las fiestas y bailes y sacrificios, que luego le habían de venir a dar guerra. Entonces, si es así, entonces tendríamos un platoani que sí trató de pelearse contra los españoles. Y a mí la imagen también que me gusta con esa interpretación es que acabamos un poco con el cliché de, ay, pobrecitos indios, se los acabaron, miren, los descuartizaron y no pudieron hacer nada. Uno piensa, bueno, un ejército, digo, un pueblo como el pueblo mexica, que construyó un imperio a base de conquistas, pues ¿cómo no se va a defender? Capitanes, mexicanos, venid acá, que todos armados vengan, sus insignias, escudos, dardos. Muertos son los capitanes, han muerto nuestros guerreros, han sido aniquilados. Esto causó el revuelo absoluto, fue ese momento de quiebre. Hasta ese momento, si bien todo había sido tenso, había movido momentos de mucha tensión, se había respetado la investidura de Mote Cusoma como tlatoani, aunque ya no fungiera totalmente como gobernante. Aquí ya se rompen las formas. Aquí ya no se acepta el mando tradicional de Mote Cusoma por parte de los mexicas y se lanzan a combatirlo. Cortés exige a Mote Cusoma que aplaque las cosas. Él dice, pero a mí estos ya no me hacen caso, ya no me pelan. Pero voy a mandar a alguien que sí le van a hacer caso. Es Cuitláhuac. Es posible que uno de los últimos actos de este gobernante de Mote Cusoma haya sido mandar a su reemplazo. Haya sido mandar a alguien que sí pudiera tomar el mando del asunto y no con instrucciones precisamente de aplacar a los mexicas, sino de, bueno, ya no hay otra posibilidad, no hay otra salida más que la guerra total con los españoles y recuerden con los trascaltecas, porque no nada más hay españoles ahí metidos. Hay una cantidad importantísima de trascaltecas dentro de Tenochtitlán y merodeando los lagos. El Templo Mayor en el momento de la fiesta de Toccatl, celebrada entre el 4 y el 25 de mayo, era una iglesia con las imágenes de vírgenes y santos. Huitzilopochtli y Tlaloc habían desaparecido. Durante más de un mes la población enardecida mantuvo sitiados a los españoles dentro de los palacios de Achayácatl. Cortés logró entrar a la ciudad para ser encerrado en el mismo lugar. Pidieron la ayuda de Motecusoma. De nada servirían ya sus palabras. Lograría poner en libertad a su hermano que se alzaría como nuevo Tlatuani. Estamos en el año 2 Pedernal. En el horizonte se vislumbran cruentas batallas, huidas desesperadas, una triste y solitaria muerte para quien fuera el hombre más poderoso del mundo y un árbol dispuesto a cargar las culpas de los hombres y los dioses. Motecusoma Según una fuente, según la historia general de las cosas de la Nueva España, Moctezuma antes de morir apedreado dio un último discurso a los mexicas realmente no podemos saber si esas son las palabras de Moctezuma pero a mí me suenan bastante plausibles y lo que ellos les dicen lo último que Moctezuma les dijo a los mexicas fue no podemos vencer a los españoles ellos son más fuertes que nosotros y si seguimos esta guerra los que van a sufrir van a ser los niños, las mujeres, los ancianos es decir, los que no son guerreros porque la guerra va a ser en nuestra ciudad y realmente es lo que sucedió ¿Qué es lo que dice ese bellaco de Moctezuma? Ya no somos sus vasallos no cesaremos la guerra La primera es la versión española que muere a consecuencias de una pedrada que le da a su propio pueblo cuando sale del techo de un edificio y días después muere a consecuencia de la herida la otra versión es que fue asesinado con una espada o apuñalado da lo mismo por los propios españoles durante la huida o antes de la huida cuando salen hacia la llamada noche triste En el momento en que Moctezuma fue asesinado ya no le servía ni a los españoles porque ya no gobernaba realmente sobre los mexicas ni los podía apaciguar y ya no le servía a los mexicas porque los mexicas lo culpaban por la matanza de Templo Mayor y consideraban que los había traicionado entonces realmente era un momento en que realmente todos lo odiaban Algo que sí llama la atención es que en los distintos testimonios que tenemos al respecto todas las versiones que dicen que fueron los indios que lo mataron los propios mexicas dicen que fue de una pedrada tenemos como la misma versión y en cambio los que dicen que fueron los españoles entonces ahí hay múltiples manera de matarlo es decir con una espada en fin las versiones son como más distintas Ninguno se echa la culpa siendo un personaje muy polémico hoy en día despierta polémicas parece como si hubiera muerto ayer las polémicas que causa el gran Moctezuma Es infeliz en todo el mundo infundía miedo en todo el mundo causaba espanto en todo el mundo era venerado hasta el exceso Así acabó desastradamente aqueste poderosísimo rey que antes ni después hubo en este nuevo mundo quien le igualase en majestad y profanidad de condición muy severo aunque cuerdo y gracioso Moctezuma y el señor de Tlatelolco Itzcuautzin fallecieron en la huida de los españoles tras su encierro dentro del recinto sagrado no se supo que fue de sus cuerpos en medio de la batalla probablemente aparecieron y fueron olvidados o cremados sin ningún tipo de ceremonia nadie le lloró eran tiempos de guerra y llegaría la gran victoria mexica casualmente sería la última bajo el mandato de Cuitláhuac un hombre que no tuvo tiempo Es un personaje fraguado con estos valores guerreros y es un personaje que ya también tiene una experiencia de administración muy importante gobernando Iztapalapa y regiones adyacentes al momento de la conquista Iztapalapa era una de las ciudades más importantes del centro de México Cuitláhuac fue breve fue un mando en el que ya simplemente el ritual ya no se pudo observar de manera completa las bajas habían sido terribles en la ciudad la destrucción era una ciudad que había visto la destrucción la muerte de muchos de sus jóvenes guerreros que ya algunos ya tenían experiencia en combate otros que iban a llegar a ser los futuros gobernantes los futuros grandes funcionarios que habían sido muertos en la matanza de Templo Mayor o en el intento de huir entonces esa es la Tenochtitlán de la que estamos hablando durante todo el periodo que está Cortés reteniendo a los señores de la Triple Alianza como rehenes pues muchos pueblos habían dejado de pagar su tributo aprovechando la ocasión entonces también es una ciudad que tiene mucho menos recursos que antes que tiene mucho menos posibilidades de obtener manos de obra de obtener recursos materiales fuentes para reabastecerse y reorganizarse Cortés planea que se realice el escape en la noche del 30 de junio de 1520 por la vía más accesible y menos profunda del lago la calzada hacia Tlacopan hoy día conocida como Tacuba esta fue su noche triste Cortés previendo el asunto había mandado a hacer primero unos vergantines tres vergantines antes de los famosos trece que se tiraron la ciudad pero mandó a hacer tres y eso se los quemaron a las primeras de cambio para que no pudiera huir entonces le queda la única posibilidad es tratar de huir en la noche como lo va a intentar tratando de saltar los puentes por el lado donde el lago es más bajo y la distancia es más corta hacia el lado de Tacuba los españoles recordemos habían fundido el tesoro divino de los dioses todas las joyas que se habían ido acumulando y muchos españoles se van cargados pero hasta la pared de enfrente de oro entonces muchos conquistadores lo dicen que se murió mi cuate pero porque iba cargado de oro y se hundió y ya no pudo salir del lago se aprovecharon para este para este para este ataque una mujer que sacaba agua los vio y al momento alzó el grito y dijo mexicanos andad hacia acá ya se van ya van traspasando los canales vuestros enemigos se van a escondidas entonces gritó un hombre sobre el templo de Huitzilopochtli bien se difundió su grito sobre la gente todo mundo oía su grito guerreros capitanes mexicanos se van vuestros enemigos venid a perseguirlos con barcas defendidas con escudos con todo el cuerpo en el camino los indios pudieron captarlos muy rápido y los atacaron por la por el mar por el lago perdón por el lago a través de barcas los flanquearon de los dos lados y pudieron causar una importante cantidad de bajas no sabemos cuantos pero si fueron fueron muchísimas de ahí está salida precipitada pero incluso en este momento así que se notaron las características culturales de unos y otros los españoles trataban de huir llevándose el oro que pudieran ya cuando no veían pues ya soltaban el saco ya se iban corriendo mientras que los indígenas seguían buscando obtener cautivos no buscaban nada más matarlos preferentemente tomar los cautivos para ofrendarlos a los dioses fue la noche de mayor felicidad para la nación mexica escapando por la actual calzada méxico-tacuba llegando al poblado de popotla cuenta la leyenda que hernán cortés se guareció en un enorme agüegüete para llorar su amarga derrota y tal vez de alegría por salir con vida de tan cruenta batalla la historia se enseñaría con el agüegüete si es que es el original es el único de su tipo que queda en esta avenida ha sido olvidado maltratado incendiado por haber guardado en sus raíces las lágrimas de quien sería nuestro conquistador en su desolación en sus ruinas aún surge la vida sigue peleando por permanecer de pie a tantos siglos de distancia de tantas catástrofes naturales y sociales y en esos días presenciaría una peste desconocida que acabaría con la última esperanza de supervivencia de la antigua nación azteca hay un enemigo terrible que es la viruela que traen las tropas españolas siempre se ha atribuido a un esclavo negro que viene es imposible saber si es esclavo negro o no eso es irrelevante en última instancia lo importante es que llega una enfermedad contagiosa ante los cuales los indios no tienen una defensa biológica pues se difunde terriblemente por toda la población no solo desde Nostitlan sino todo el centro de México y después por toda Mesoamérica por toda la antigua Mesoamérica Huitláhuac es uno de los afectados de la enfermedad se buscó entonces a quien representara no solo valores militares y religiosos para comandar a la triple alianza sino a quien pudiera negociar con los demás reinos que aún no entraban en batalla el elegido sería el joven Cuauhtémoc rey de Tlatelolco primo de Motecusoma sin duda fue una de las intentos al elegirlo como Tlatuani su valor su comando sobre los Tlatelolcas y su ascendiente sobre los Poxtecas que eran la única vía de comunicación posible con otros pueblos con otros estados para tratar de recomponer el asunto sabemos que la campaña de solicitar aliados de otros lados no funcionó tenemos referencias de una muy concreta que fue con los Tarascos de Michoacán lo refiere la relación de Michoacán llegan los mexicas pidiendo ayuda militar y los purepechas la niegan porque se esperan a ver qué pasa las crónicas refieren a 60 días de epidemia en la ciudad de Tenochtitlán tiempo suficiente para que los españoles se rearmaran y volvieran para terminar lo iniciado meses atrás con bergantines y constantes incursiones tanto de españoles como de sus aliados México-Tenochtitlán fue cediendo más y más se incendiaría el Templo Mayor los principales adoratorios y al final escaparían para refugiarse en Tlatelolco bueno el sitio fue gradual Cortés entendió elementos básicos de táctica que tenía que hacer lo primero era cortar el abastecimiento de la ciudad tanto de aliados como de agua como de alimentos para eso primero fue derrotando las ciudades que podían ser aliados a todo alrededor de la cuenca buscando otros aliados o por lo menos que no intervinieran directamente en el combate hemos masticado grama salitrosa piedras de adobe lagartijas ratones tierra en polvo gusanos comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta de allí la arrebataban en el fuego mismo la comían entonces es un sitio cruento de unos 80 días poco más poco más depende uno como cuente el comienzo del sitio final de la ciudad lo interesante es que son cuatro veintenas indígenas seguramente un elemento simbólico para ellos elemento dual y cuatripartita de su pensamiento seguramente los induciría a pensar que difícilmente podrían resistir más de esos 80 días que resistió la ciudad una destrucción pues a sangre y fuego señor malinche yo ya he hecho todo mi poder para defender mi reino quitarme la vida que será muy justo y con esto acabaréis el reino mexicano pues a mi ciudad y vasallos tenéis destruidos y muertos con las calzadas y los lagos cubiertos de cadáveres según las descripciones hechas por Bernal Díaz del Castillo sin armas sin alimentos cercados por sus enemigos Cuauhtémoc decide entregarse a Cortés en la laguna de Texcoco teniendo a Malintzin como traductora pide el sacrificio para así cumplir con el ritual del Tlatoani y del Guerrero Cortés le negaría este honor para torturarlo en Coyoacán y años después colgarlo en un árbol lejano a su ciudad lejos de su gente los hombres mujeres y niños así como los ancianos lloraban al ver cómo su gobernante se entregaba a los conquistadores a la suerte que le deparaban los dioses hay un texto muy bonito donde en texto náhuatl donde se le pide a Cuauhtémoc que dé las tierras que les dé las tierras de los mexicas y Cuauhtémoc responde de una manera interesantísima si el mexica el mexica no tiene tierras porque nuestras tierras eran las que tomamos por el escudo y por la flecha ya las hemos perdido ahora son tuyas ya nos quitaste la tierra ¿qué es lo que conquista Cortés? la mexicayuta con que Cortés vence los elementos que hacían propios a los mexicanos que los hacían ser lo que eran lo que eran lo que eran lo que eran ser guerreros lo que eran ser adoradores de Huitzilopochtli lo que les hacía ser amos y señores de los demás pueblos eso es lo que les quita les quita lo que son lo que han sido la guerra duró un año más y los que más sufrieron fueron los niños los ancianos y las mujeres y finalmente los mexicas quedaron derrotados entonces Moctezuma yo creo que lo que intentó fue evitar esa catástrofe y Cuauhtémoc lo que hizo fue provocar esa catástrofe es una de las paradojas del nacionalismo mexicano es que el héroe sea Cuauhtémoc que el que destruyó a su pueblo y que el villano sea Moctezuma que fue el que intentó salvar a su pueblo finalmente nosotros no conocemos la palabra de Mpunte Cusoma ni las palabras de Cuitláhuac ni las de Cuauhtémoc nosotros las conocemos a partir de lo que nos han dejado los historiadores descendientes de ese grupo mexica ya en un contexto colonial pero que no por ello dejaban de recordar con nostalgia quizás con tristeza quizás con profunda añoranza aquello que les habían contado sus abuelos y sus padres acerca de esa época en la que eran amos y señores del mundo y todo esto pasó con nosotros nosotros lo vimos nosotros lo admiramos con esta lastimosa y triste suerte nos vimos angustiados oro jades mantas ricas plumajes de quetzal todo eso que es precioso en nada fue estimado desafortunadamente para los mexicas y el resto de las naciones prehispánicas este no sería el final en 200 años todo fue destruido piedra por piedra los bultos sagrados desaparecerían los sacrificios humanos serían sustituidos por una nueva fe y el náhuatl se perdería como idioma oficial de estas tierras sin embargo tal cual la cosmovisión prehispánica en donde todo fin conlleva un principio alguna pirámide surgía en un bosque una colosal cabeza de la nada aparecía un calendario y una mujer serpiente asombrarían a la sociedad nuevo hispana las voces de los dioses exigían ser escuchadas una mujer desmembrada descubriría un recinto sagrado perdido y la tierra escupiría finalmente a su diosa representante del eterno ciclo de la vida y la muerte para decirnos que nada terminó ese 13 de agosto de 1521 regresó para decirnos que la historia apenas comenzaba que la historia ¡Gracias! ¡Gracias!